...en una cabina de avión. Vamos a hacer un experimento en este barrio de Madrid a ver cuántos pasos dan al día los españoles. De momento llevo 4.167 pasos. Vamos a ver los pasos que consigo cuando acabe de grabar el reportaje. Bueno, ¿cuántos pasos llevas hasta el momento? Enséñame. Pues, a ver, 6.685. Pues vamos a ver, 5.522 pasos. En la media española están 6.000, así que no vas mal. Pero te diré que la que hay que hacer para llevar una vida sana son 10.000 pasos. ¿Tú crees que eres capaz de hacerlos? Sí, yo creo que sí. Bueno, pues vamos a intentar. Ahora mismo llevo 2.586. 2.967. ¿Aceptas el reto? Sí. Acepta el reto. ¿Realmente se pueden conseguir esos 10.000 pasos? Vamos a comprobarlo realizando actividades cotidianas. Vamos a comprobar cuántos pasos se dan al hacer una actividad cotidiana como pasear al perro. Por ahora llevo 1.026 pasos. Bueno, ¿cuántos pasos has dado? Pues... 500. Hay que hacer 10.000 pasos al día para llevar una vida sana. ¿Cuántas veces tendrías que pasear a este perro? Muchos. Más de 20 veces al día. No quiero. Pues llevo 13.499. Pues ahora iba a ser la compra. Yo voy contigo, que yo también quiero dar pasos. Bueno, ¿cuántos pasos hemos dado? Pues casi 200. Bueno, está bien, ¿no? Una simple acción como ir a comprar el pan nos ha generado 200 pasos. ¿Y qué ha pasado con los que han aceptado el reto? Bueno, he hecho 6.364 pasos y lamentablemente no he podido llegar a los 10.000, dado que considero que es bastante complicado. Estoy a punto de llegar a los 10.000 y como aún queda mucho día, doy el reto por conseguirlo. He tardado unas dos horas en grabar este reportaje y en esas dos horas he conseguido aproximadamente 3.000 pasos. Así que les recomiendo que salgan a pasear, que no cojan tanto el coche, porque en un día y realizando actividades cotidianas se pueden conseguir los 10.000 pasos. En una urbanización no muy lejana llamada Coto de Puente Viejo, veranea gente de todas partes de España y lo llevan haciendo desde siempre. Vivo aquí desde los primeros años de mi vida. Llevo veranando aquí desde que nací prácticamente. Llevo viniendo aquí pues desde que nací. Mi marido le conocí aquí, mi hijo se ha hecho también novia aquí. Es como una burbuja, o sea, vienes aquí y te olvidas de todos los problemas, de los amigos, de la familia. Nos llevamos súper bien entre nosotros, son todos muy graciosos. Forma parte de mi vida, igual que yo creo que de la vida de todos los que estamos aquí celebrando este 50 aniversario. ¿Y cómo lo han celebrado? Han cogido su maravillosa piscina olímpica y han decidido batir un récord Guinness. 247 personas dentro de ella haciendo una coreografía de natación sincronizada. Ha intentado batir el récord, estamos muy emocionados y esperamos conseguirlo. Estamos convencidos de que lo vamos a lograr. Sus hijos, sus nietos, todos están participando, o sea, que es una maravilla. ¿Y creen que va a ganar? Yo creo que sí, no nos faltan narices para eso. Mucho entrenamiento, pero sobre todo mucha ilusión. ¡A por el récord! Eso es, ¡a por el Guinness! ¿Lo habrán conseguido? Muy atentos. Llega el momento de la verdad, van a conseguir el récord Guinness. Los 247 de Coto de Puenteviejo superan a los 186 de Canadá. Ahora solo falta la coreografía. He salido con Paco por el centro de Madrid a darme un paseo a ver a cuántos sitios nos dejan entrar juntos. Me han dicho que puedo venir con Paco a leer un rato y luego subirnos a una jodea en pleno centro de Madrid. También podemos irnos de compras. Según todos los chicos jóvenes, les encanta que vengan perros, los entretenen un montón. Siempre que vienes, que vamos un rato con ellos. Nos encantan los perros. ¡Somos muy fan de los perros! ¿Y también venir a comer? Otro era mi perro y los dos conmigo. ¿Y la gente en general cómo responde a este sitio? Es un barrio nuevo, con lo cual todo el mundo con los perros. El dar un servicio a los clientes que quedan con sus mascotas, no le emiten que los presentes. ¿Perros sí o perros no? Perros no, porque me dan bastante miedo. Y tú, yo creo que es evidente que perros sí. Sí, perros obviamente sí, por a mi hijo y por donde las otras partes. ¿Qué opináis de las zonas pet friendly que hay en mi país, sobre todo de Madrid? Yo estoy súper de acuerdo porque eso me permite a mí alejarme de esos sitios y no tener que se preocupar con los perros, que sean de la personalidad. Hombre, para mí es un punto a favor. Obviamente, si vuelvo a mi perro, iré y si no puedo ir, pues bueno. Ay, Paco, parece que hay sitios en los que aún no eres bienvenido. ¿Por qué en los restaurantes no podemos dejar a los perros entrar? La gente está comiendo y hay con muchos alimentos y no se puede porque hay contaminación. Estiva, ¿a qué se puede entrar con el perro? No, no, porque es un parque infantil. ¿Y qué te parece que no se puede pasar con perros? Pues bien, la verdad que me parece bien porque tienen zona para estar los perros y aquí, yo qué sé, que si alguien hace caza y yo creo que no lo recoge su amo, su amo. Pues aquí nos quedamos, ¿no, Paco? ¿Qué? ¿Te gustan los sitios? ¡Feliz! ¡Feliz!